El gobernador indicó que bajo la legalidad se gana más, haciendo énfasis en la ejecución de proyectos para sustituir cultivos ilícitos en ese municipio. Los concejales agradecieron el encuentro que genera oportunidades para los campesinos. Para poder llevar esos proyectos a buen término y que tengan buen desarrollo en la comunidad. El alcalde de Briseño, José Danilo Agudelo, afirmó que uno de los acuerdos más importantes en el marco de un café con el gobernador es lograr la pavimentación de seis kilómetros de vía secundaria. Parece ser que con todo lo que hemos venido comprometiéndonos, este proyecto se convierta en una realidad para todos los briseñistas. El mandatario municipal indicó que con la pavimentación de la vía de acceso al municipio se ven beneficiados principalmente a los campesinos para sacar sus productos a la ciudad. ¡Gracias!